muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo personal vemos que este equipo el jimmy acaba de llegar a taller la falla del equipo es que enciende todo correctamente presente el logo y presente lo que es mucha raya vamos a verificar primero con conectarlo lo que está la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería vamos a esperar que encienda no sé si lo voy a utilizar ahí el equipo no presentó ni el logo pero si él presenta el logo es lo que está presentando lo que es mucha raya pero si en ocasiones presenta el logo y se le va el vídeo y presenta lo que es mucha raya parece presente lo que es presencia de vídeo vamos a ver si en esta ocasión lo hace pero si él se logra ver lo que es presencia de vídeo pero se le va y se mantiene no sé si logra visualizar que está dando vídeo pero automáticamente la raya no la deja visualizar el modelo del equipo es un televisor de 55 h 60 30 es un televisor de la marca y esta falla yo no estaba por hacerla pero siempre me gusta que si yo tengo un vídeo o aparece una falla siempre me gusta que si yo no sé la vayan aprendiendo junto conmigo porque como el vídeo cuando a veces tú no repara un equipo de personas que se quille pero que se quiere que hasta el final del vídeo que lo veis y si no también se le quiere igual da lo mismo pero siempre me gusta hacer las cosas claras y también también lo estoy haciendo porque este vídeo lo estoy haciendo porque como pueden ser lo que es la tarjeta digital también puede ser de pantalla pero no eso es no es de la tarjeta digital sino de la misma pantalla esta falla es muy común en estos equipos mayormente ya yo he visto varias veces porque ya yo he hecho varias pruebas y visto que no se puede reparar pero siempre estamos estudiando para tratar de resolver esa falla si en algún momento la llegamos a reparar por eso que se dice que nadie es perfecto porque hay fallas que no se llega a reparar por más que tú no quieras pero siempre vivimos estudiando para eso ahora vamos a tapar el equipo para verificar los simples voltajes para que verifique que si es el panel que no es ni la que con ni la misma tarjeta digital vamos a desconectarlo pero para eso tiene que quedarte lo que es a través del vídeo para ir verificando su voltaje y ese diagnóstico paso por paso entonces empecemos y aquí tenemos lo que es el equipo de tapado verdad entonces aquí tenemos lo que es la tarjeta digital fuente alimentación la tecla tecón los parlantes de ambos lados lo que es el módulo wifi y la parte de remo con que está aquí abajo entonces vamos a verificar con conectar nuevamente lo que es la toma de corriente y verificar nuevamente lo que es la avería verificamos que ahí el equipo subió mientras más raya pero lo que está presente el hdmi como que tiene vídeo pero se está viendo porque esa es la avería que tiene una falla bastante fea y maligna la verde apreciado entonces vamos a verificar los voltajes para verificar para que ustedes vean que sí es la lo que es la pantalla que no es él que no es la tecón ni la misma tarjeta digital para lo que están confuso para cuando le lleguen esa falla de la entonces verifiquemos que se vea lo que es el test del test del b vamos a la tierra chasis ponemos todo hacia acá y verificamos vamos a verificar decimos que acá verificamos primero los 12 voltios o 13 que están trabajando correctamente dice que están estables donde dice veces que son 3.3 voltios que alimenta lo que es el conversor de cdc también es tan estable y aquí han de vivir se veje así que son 127 voltios positivo y en este pin de acá en este pin de acá que son menos 100 de voltios que son el bgl andre dice hvd que son 8 voltios positivos verá ahí decimos que tenemos todo eso voltaje estable de la 1 punto 1.2 voltios que también están ahí tenemos todos su voltaje no sé si logró realizar que no tenemos ninguna estabilidad por parte ni él el conversor de cdc se está calentando tampoco entonces tenemos todo eso voltaje decimos que tenemos el verbo acá no tenemos ninguno está menos 7 voltios tenemos los 27 voltios estable de dl dgh dgl que es el negativo y los 3.3 voltios del que alimenta el conversor de cdc aquí otro voltaje dice veces tv que son menos 6 voltios dice veces que son menos 6 voltios aquí tenemos todos esos voltaje y no tenemos ningún tipo de problema verdad aunque le reconectemos lo que es lo que es lo cable los conectores que van al panel tampoco lo vamos a resolver porque esa falla no se repara anulando lo que es integrado verdad porque no son rayas verticales sino no son rayas horizontales sino verticales se le va el vídeo tiene muchísimo tipo de raya pero todavía a esa falla no le hemos no le hemos dado nada pero si estamos trabajando para tratar de resolver lo que es esa falla pues nada no lo voy a cansar nada más era para darle este pequeño diagnóstico para que vean que en esta ocasión ya yo he hecho la prueba también le he puesto otra digital que esté en buenas condiciones y también hace los mismos si tenemos todo su voltaje estable y ya sabemos que es el mismo para el mismo cristal líquido que está el problema se lo estoy diciendo para que no vayan a comprar esta tarjeta y vayan a hacer una inversión de balde verdad porque el que no tienen en esta ocasión vamos a poner una tarjeta la va a comprar porque pensando que es la tarjeta digital y va a ser inversión de balde y esta tarjeta cuesta alrededor de ciento y pico de dólares que está hablando en dominicano de unos siete ocho mil pesos nada más la tarjeta digital entonces son cosas que no se lo puedo agarrar para otras cosas pues nada vamos a dejarlo que se vio hasta acá si le guste el vídeo viene a ver en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like de nuevo cualquier cosa no puedo comentar por íntegra por facebook o por demás te guste y también verifico lo que es la opción de unice que tengo unos planes bastante bueno pues nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao